Una mañana para celebrar en el Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, donde se encuentra la Escuela de Tenis de la Fundación Emilio Sánchez Vicario, y en la que se reciben clases entre 8 y 12 personas que están con diferentes tratamientos en el hospital. Es un día diferente. Hemos trabajado mucho para poder conseguir que un proyecto se estabilice y que crezca. Todo el equipo, desde Ferran, Blanca, toda la gente ha trabajado mucho. Hemos conseguido un partner, creo, de primer nivel, que nos ha apoyado, y hoy estamos aquí para presentar esta pista, donde la escuela que hacemos aquí en el Hospital de Parapléjicos de Toledo es una realidad. Para hacer esto realidad, la Mutua madrileña ha colaborado con más de 30.000 euros, y la Fundación con la Escuela de Tenis, que es el acicate diario para fomentar el deporte adaptado. A partir de ahora, esta práctica contará con unos horarios más cómodos. Una pista de tenis que ya queda inaugurada y en la que podrán disfrutar entre 8, 10 y 12 alumnos. Hasta el momento lo hacían en el pabellón que tiene el Hospital de Parapléjicos, y utilizaban de 8 y media a 10 de la noche. A partir de ahora, el horario es mucho más flexible y se podrá disfrutar de una jornada de tenis desde la mañana hasta la noche. El deporte, junto con los tratamientos clínicos, son la mezcla perfecta para tener activo el cuerpo. El tenis se convierte así en una herramienta complementaria muy beneficiosa. Esta instalación deportiva va a completar el resto de instalaciones de este magnífico Hospital de Parapléjicos en el ámbito de la práctica deportiva. El deporte no solo es un elemento muy importante para el tratamiento de esta patología, para la rehabilitación, sino que genera enormes dosis de satisfacción, de bienestar y también de calidad vital a las personas que lo practican. Ahora toca jugar y no crean que es fácil. El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales y el ex tenista y presidente de la fundación que lleva su nombre, Emilio Sánchez Vicario, no lo han tenido nada fácil. Miren lo que opinan los expertos. Por lo menos no parece estampatosa, viendo que ellos se manejan también un poco más, con más dificultad en la silla de ruedas. Para ellos el tenis es su oxígeno diario. Pasas un poco el tiempo de otra forma diferente y pues hoy es interesante, la verdad. Realmente estamos disfrutando las clases mucho con el profesor, con Paco. Historias de superación a las que se suma el deporte.